¿Estás harta de gastar dinero en suculentas cada vez más caras y cada vez más delicadas? Pues no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a contar algunas cosas interesantes. ¡Hola amigos suculentos y suculentas! Yo soy Ilia Roque y en el vídeo de hoy te voy a hablar de algo que seguro que te has planteado alguna vez porque esto está llegando a un punto tremendo. Estarás conmigo en que el mundo de las plantitas y especialmente el de las suculentas se nos está yendo un poco de las manos porque hay variedades muy bonitas y que es verdad pero es impresionante los precios que tienen, ¿no? O sea, a mí se me va el sueldo en ellas, no sé tú, pero por aquí, por España, es una auténtica locura. Y creo que nos hemos olvidado de que hay muchas suculentas que son muy baratas, están muy bien de precio y además son muy resistentes y muy fáciles de propagar. Entonces, creo que no es necesario para ser un buen coleccionista de suculentas el tener las últimas variedades coreanas o las últimas hecheverias más reconocidas o más caras que hay en el mercado. No es necesario porque además este tipo de suculentas o muchas de ellas, las que son más caras, normalmente son muy poco resistentes y después el disgusto que te llevas cuando pierdes el ejemplar es bastante importante, ¿no? Dejadme por aquí si alguno os ha pasado eso, si habéis tenido disgustos así importantes con hecheverias sabéis que, o con suculentas, sabéis que yo los he tenido. Podéis ver algún vídeo de los de atrás, especialmente el verano pasado cuando me fui de vacaciones y se pusieron todas terribles, se achicharraron casi todas y perdí muchísimas que me habían costado mucho dinero. A partir de ese momento me replanteé un poco el tema jardín, cómo quería plantearlo, cómo quería tenerlo, si quería gastarme mucho dinero en él o sin embargo si quería ejemplares muy bonitos que se pudieran propagar y que requieran los mínimos cuidados. Pues bien, eso es lo que hoy te voy a contar. Cuál ha sido mi experiencia y cuáles son las suculentas que yo veo que resisten más, como siempre, que son más baratas, sobre todo. Las suculentas más fáciles de conseguir o más fáciles de propagar que te puede dar cualquiera y puedes propagarlas fácilmente y eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Espero que os guste y sigo contándoos. Una de las suculentas que más me gusta y que creo que puedes conseguir barata y después puedes sacarles muchísimo partido es esta Graftoveria Lovely Rose. No sé si la conocéis, pero a mí me parece preciosa. Tiene forma de rosa, crece con un tallo muy largo que a veces te puede llevar a engaño y puedes pensar que se está estirando pero no es así. Es que empieza a crecer con un montón de hojas que las puedes quitar y se propagan fenomenal. Puedes hacer una colonia fantástica de estas suculentas y veis, estas son dos decapitaciones que hice el año pasado. Creo que fue en verano. Y mirad, pues han enraizado perfectamente y ahora os voy a enseñar cómo van los tallos que decapité de ellas. Y me parece una suculenta preciosa. ¿Veis? Aquí están. Podéis ver perfectamente cómo son los tallos. Estas hojas de los lados se las puedes quitar o no. Yo, depende. Como las tengo ahí un poco más retiradas se ven un poco estiradas. Pero no están estiradas porque le falte sol. ¿Veis? Porque crecen así. Entonces ahora las puedes cambiar. ¿Veis? Estas son las hojitas que puse a propagar. Crecen muy bien. Os las recomiendo totalmente. Si la ponéis en Akadama tenéis unos meses y crecen muy rápido. Después le cortas el tallo y tienes más suculentas con muy poco dinero. Con una mínima inversión puedes conseguir un montón de estas preciosidades. Así que, ya sabes. Esta es mi primera recomendación de suculenta barata. Otro tipo de suculenta muy barata y muy agradecida son los Graftopetalum, las Graftoverias, los Graftosedums, todo este. Este es, creo que es el Baldi, el Francesco Baldi. Yo lo tengo desde hace muy poco que de hecho me lo han regalado. Hemos intercambiado y mirad qué bonito es. Pero son muy fáciles de cuidar, muy baratos, los puedes propagar muy bien y haces macetas muy grandes con ellos. Son unas suculentas preciosas que no valen mucho dinero y que puedes decorar perfectamente y que puedes decorar perfectamente tu jardín con ellas. A mí me encantan. Tanto este, que toma colores amarillentos, como este, este, el Fred Eves, creo que se llama, o... Los tenéis todos en mi página, en la página web, de todas formas aquí abajo, también en la caja de descripción os voy a dejar los nombres de cada uno de ellos, pero en la página, en el blog, podéis encontrar cuáles son estos Graftopetalus. Y mirad qué bonito, también los he puesto aquí para que crezcan todavía más, que crecen muchísimo, de aquí a poco os los enseñaré y ya veréis. Estos tienen tonos bronce que son preciosos, pero ahora os voy a enseñar otros, los tipo Graftopetalus. A ver que me acuerde yo de estos también. Estos son como los, como el paraguayense, pues uno es el paraguayense y el otro, ahora mismo, tampoco me acuerdo el nombre. Ya veis que los nombres no son lo mío, pero lo tenéis todo en la caja de descripción y ya veréis. Este, veis que es precioso, es una maravilla y podéis tenerlos así de bonitos en macetas muy grandes. El otro tiene tonos rosas, no os va a costar nada tenerlos, no se van a quemar con el sol porque yo los tengo a pleno sol durante todo el año y van fenomenal. Están muy bien. Un tip muy interesante antes de empezar a enseñarte que ya te he contado en otras ocasiones, pero es que creo que es muy buena oportunidad. Algunas me habéis dicho que no las conseguís a precios tan tan económicos como yo las pueda conseguir aquí. No lo sé. Y es el comprar suculentas en pequeñas macetas, las macetas más chiquititas que hay. De cualquier manera, siempre son más baratas que las otras de gran tamaño y hay algunas suculentas que crecen bastante rápido y no merece la pena comprarte la variedad ya tan grande. Entonces, yo te recomiendo que si te apetece tener variedad de suculentas y especies que son un poco más raras o diferentes, eches un vistazo casi siempre en las bandejas estas que están en los viveros que están sin identificar, que son las de la macetita pequeña y ahí yo he conseguido verdaderas joyas. Sí que es verdad, pues eso, que decís que no en todos los sitios son iguales de baratas, pero seguro que, bueno, un precio muchísimo mejor puedes conseguir. Si, por ejemplo, estás empezando con la suculenta, si no tienes demasiado claro el nombre o las variedades que quieres porque no las conoces todavía, hoy en día tienes un montón de sitios para identificar suculentas por supuesto Instagram ahí hay un montón de cuentas que te ayudan a identificar la suculenta que quieres entonces compras la macetita y luego identificas o si quieres le vas echando un vistazo a todas esas cuentas y al final llegas y dices pero si es que es esta o mi cuenta de Instagram también también te cuento ahí te identifico algunas suculentas o en el blog siempre te lo digo pero especialmente en el blog puedes encontrar las variedades de suculentas las fotografías y puedes identificarlas muchísimo más fácilmente échale un vistazo porque está chulo además he incorporado una sección de láminas que puedes descargarte e imprimir que está súper chula voy a seguir subiendo porque es que me gusta muchísimo el diseño y me gusta mucho hacer cosas así creativas así que te animo a que vayas por allí porque a mí me encanta es una opción muy chula para decorar algún espacio bueno hecho este inciso decirte eso que puedes coger los tarritos pequeños de suculentas y así vas a conseguir variedades fantásticas a precios increíbles y ahora te voy a enseñar algunas de las que yo he conseguido y cómo van creciendo porque se ponen enormes os quiero enseñar esta gratuperia Melody que yo la compré en un tarrito pequeño ahora ya la he cambiado y que conseguí identificar gracias a Instagram la colgué ahí y la gente me fue diciendo cuáles pensaban ellos que era esta preciosa suculenta pues fijaos a mí me costó un euro cincuenta creo y es una suculenta muy bonita esta otra también esta otra igual la compré también a un euro cincuenta y fijaos ya ha crecido la he cambiado de maceta y ya supera la segunda maceta que él he cambiado entonces pues cuando crezca un poco supongo que podré identificarla pero ya veis es que para mí tampoco es tan importante tener los nombres de las suculentas esta es una madiva que también la podéis conseguir a muy buen precio es otra de las suculentas baratas que además tiran muy buen resultado duran un montón y por supuesto la echeveria lola la echeveria lola es una de las suculentas que mirad me han roto las varitas florales alguien que ha pasado por aquí no sé si ha sido el gato y bueno pues mirad como se propaga de bien es una maravilla es una maravilla porque por hoja se propaga también cortando la roseta y bueno pues está muy bien y la purple o perlebon o cualquiera de estas igual se propaga muy bien cortando el tallo y creo que también la podéis conseguir en macetas pequeñas son suculentas que crecen bastante rápido estas de aquí las podéis ver que las cambié a principios del invierno y mirad como se han puesto de grandes podéis ir a los vídeos y ver como han crecido porque es una verdadera pasada os recomiendo muchísimo que compréis suculentas pequeñas que no os gastéis un dineral porque no merece la pena y sobre todo si estáis empezando es mejor empezar a testear y saber si se os da bien mirad estas son propagaciones de la echeveria lola que corté en octubre creo que fue a finales del verano y ya tenéis ahí nuevas plantitas que están creciendo y que están preparadas dentro de nada para cortar supongo que a final del verano podré separarlas de ese tallo y fijaos que buena oportunidad no me diréis que no otra 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 suculenta que también puedes conseguir barata en maceta pequeña y que también es muy resistente y es muy barata incluso también en maceta grande es esta Echeveria Agaboides las tenéis en un montón de formatos y esta está enorme pero habéis visto la que os he enseñado antes en formato pequeñín y igual os puede costar un euro cincuenta o incluso las que son de más tamaño pues también un poquillo veis esta que es muy pequeñita también es otro tipo de Agaboides y también la cogí este verano y ya está creciendo un montón hay oportunidades de coger suculentas que no sean muy caras no necesitamos gastarnos mucho dinero y ya veis pues las Agaboides son una de ellas estos que son tan gorditos que parecen caramelitos también los podéis encontrar en maceta pequeña casi todas ellas lo que pasa es que no vienen identificadas y las venden más baratas entonces es una oportunidad muy buena para comprar la Tolimanensis también es una suculenta que te venden muchísimas veces en maceta pequeña yo la compré así, la cambié y también vale muy barata en maceta pequeña así que no pierdas la oportunidad porque luego vale cara otra suculenta que muy barata que también puedes tener en tu colección y llenar macetas con ellas es el Graptosedum bronce mirad que bonito es, es precioso, tiene unos colores increíbles y no me digáis que no se pueden hacer composiciones con suculentas preciosas baratas y aportando color que no tiene por qué ser nada extraño esta también sueles encontrarla muy barata las Echeverias Colorata me parece que se llaman yo tengo varias de estas, mirad aquí hay otra se confunden mucho con otras pero estas las puedes encontrar casi siempre en formato de maceta muy pequeñita y las vas a identificar muy fácilmente porque se les reconoce aquí te enseño por supuesto un Calanchoe Blosfeldianus o Blosfeldiana que mirad que floración tiene en esta época es espectacular, lo hay de varios colores y también puedes encontrarlo súper barato lo hay incluso en sitios donde no venden suculentas en supermercados y esta es la Neon Breakers que mirad que bonita es tengo esta que está muy bien, está muy grandota y todo pero luego ahora os enseñaré la otra que tengo que no ha crecido tanto a veces incluso he dudado si era la misma variedad pero esto pasa con las suculentas ya sabéis los que lleváis más tiempo que hay algunas especies que bueno, vienen un poquito más flojas que otras pero esta también la encuentras en formato muy pequeño te puede costar súper barata la puedes identificar muy bien y crece bastante rápido o sea que si tú le vas cambiando la maceta puedes tener una más grande ¿veis? esta está más rosa tengo... creo que le pasa algo tendré que cambiarle de maceta porque creo que a esta le pasa algo y esta es la Grazoberia Cupido la Echeveria Cupido que también tenéis información sobre ella en mi blog y es chulísima mirad como está este año completamente está desbocada creciendo un montón con un montón de hoyuelos y con unos colores rosas espectaculares pues esta es de las que también se propaga muy fácilmente y puedes conseguirla a un precio súper barato así que no compres un ejemplar muy caro porque puedes tener tu jardín de colores tu jardín de suculentas muy colorido sin necesidad de gastarte millonadas o por lo menos muchísimo dinero como me pasó a mí al principio por supuesto esta no puede faltar en tu colección porque es un clásico es la Topsy Turby y mirad que chula que cantidad de hijos es a veces se cresta ella sola de la cantidad de hijuelos que saca por los lados y también la puedes encontrar muy barata se propaga muy bien y es una que mirad mirad que chulada es que es impresionante así que no podéis dejar de tenerla y por supuesto este sedum que os dejaré el nombre por aquí porque por supuesto no me lo sé pero mirad que colores tiene que flores tan bonitas está en plena floración y que aporta un color espectacular a cualquier espacio que quieras llenar con él puedes llenar macetas es una pasada de bonito bueno amigos suculentos y suculentas espero que el vídeo de hoy os haya gustado que os haya servido de inspiración o que os haya entretenido ya sabéis que el objetivo de los vídeos es crear una comunidad fantástica que nos lo pasemos bien un ratito aquí los viernes y bueno para prepararnos y relajarnos de cara al fin de semana dejadme vuestro comentario si ha sido así si os habéis entretenido y os ha gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de suculentas ¡Gracias! ¡Gracias!